Uy, ¿te viste, bebé? Me he cansado, es que la altura, ¿eh? Señoras y señores, niñas y niños, bienvenidos a este que es el noticiero número uno de nuestro país. Alisten sus pasancayas, porque aquí comienza el Notichovil. Señoras y señores, niños, niñas, lindas, chiquillos y lindas, chiquillas, espero hayan tenido un gran día de miércoles, porque aquí empieza el Notichovil. No se estresen, relájense, tranquilos ahí con sus papitas, porque aquí vamos a reír. Para nada más hemos venido. Antes de tirarnos como gordo en tobogán a las noticias, vamos a agradecer a nuestro auspiciador principal de Notichovil, los Texas. Este restaurante que te da delicias, alitas, hamburguesas, fingers, alitas con fingers, fingers con alitas, hamburguesas con alitas y fingers. Así es, señores y señores, para los que no están enterados, el anterior día le hemos dado la bienvenida, pues aquí le volvemos a dar la bienvenida a Texas. Muchas gracias por confiar en nosotros, ya les vamos a estar mandando unas comiditas para toda la comunidad del Notichovil. Bueno, damas y caballeros, vámonos con las noticias. Ayer pasó algo sorprendente y a la vez algo no tan sorprendente. El equipo The Stronger, sí, es decir, el Tigre, el equipo boliviano, le ha ganado por goleada al River, ¿no? Este partido se ha transmitido en Xvideos. O sea, mentira, mentira. Ha ganado por goleada en el estadio Hernando Siles a los gauchos y, por supuesto, los periodistas argentinos, para la no sorpresa de nosotros, han dicho que todo es gracias a la altura. No se puede ir a la altura, es inhumano estar ahí, ningún ser humano sobrevive en esa altura. Pero si casi 3 millones de personas viven ahí. Claro, bueno, es que esos no son seres humanos normales. Acaba de perder 3-0 River, loco. River, que es de los mejores equipos del planeta, perdió contra Tigre. ¿Qué es el Tigre? Lo único que sé del Tigre es que nunca descendió. River sí descendió a la B. Bueno, pero la altura, loco, no. Esos 3 goles entraron por la altura. Bueno, también hubo un penal que ustedes hicieron, errores del arquero y errores del equipo. Sí, también, pero la altura, loco, de verdad. Es que ahora ya me está faltando el aire de solo imaginarme la altura que hay en La Paz. Pero cuando Argentina ganó en La Paz, no dijeron nada de la altura. Sí, loco, pero eso es hace años, que no tiene nada que ver. Tiene todo que ver, sí, es exactamente lo mismo, solo que ahí nos han quejado. Y bueno, pero, bueno, el punto aquí es la altura. Mi, 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 la altura, eh. Así, igualito que ese video estaban, pero les recuerdo. Cuando ustedes vienen aquí y nos ganan por goleada o nos ganan así nomás, no se quejan, qué raro, che. Así que mejor dejemos de llorar y juguemos más al fútbol. Dicen que allá en Argentina nos van a sonar. ¡Nos van a sonar! Pero ahí nadie va a decir, puta, no es que hemos perdido porque en Argentina su moneda no vale nada. No, no vamos a estar diciendo eso, ¿no ve? Hot Pony, a diferencia del año pasado, donde nos demostró a todos sus poderes en la WWE, para los que no saben qué es eso, ¿no ve? Porque mi inglés está super, eres las peleitas, ¿no ve? Esas del ring, ¿no ve? Donde estaba el Rey Misterio, donde estaba el Undertaker. Ahí, pues, se ha metido el mierda. Se ha hecho sacar su puta de gratis con estos cuates. Y esto es más o menos lo que pasó. ¡Ay, ay, ay, mamacita! Así le han sacado su puta al Bad Bunny. Lo han botado primero al piso. De ahí le han agarrado de su cabello. Le han dicho, ¿para qué vienes aquí vos? Tan feo que cantas. Así que han despejado la mesa. Lo han agarrado rico hacia los colones. Le han dicho, levántate, Choquito. Esto va por la Kendall Jenner por meterte con mi cuerpito. Lo han agarrado nomás de los huellos. ¡Haz! Hacia arriba y ¡cataplán! Contra la mesa. A mí en lo personal me divierte porque sé que este chango desde que es chiquitito, así un mocoso, le gustaba esto de las peleas. Y ahora lindo se hace sacar su puta, pero lo disfruta. Bueno, señores, este fin de semana que se escape a tu grupo de amigos borrachos porque es Semana Santa. El feriado más esperado por algunos y más temido por otros empieza. Empieza desde este jueves, dice. Pero obviamente la gente trabaja jueves. Pero ya viernes es libre, sábado siempre es libre, no domingo. Pero la cosa es que es largo y harto si están alistando para viajar, distraerse, relajarse, chupar también. Por lo tanto, desde aquí les damos las recomendaciones que no vayan pues a torcerse, a chupar. Todos los fines pueden chupar. Ahora vayan a conocer a Dios, al espíritu, vayan a la piscina, pásenla bonito. Ya dejen de chupar. Según señala el calendario oficial de días festivos, el viernes 7 de abril es viernes santo. Así que si planeas realizar un viaje, puedes aprovechar porque será un largo fin de semana. Y bueno, señores, así como ustedes con sus ñatas este fin de semana, yo también me hago bola. Nos vemos el viernes con un nuevo Notichubit porque sí, voy a estar aquí el viernes también porque tengo que trabajar. Pues no ven, ustedes nomás son los únicos jainones que no trabajan y tienen plata. Yo tengo que meterle huevos aquí. Y hablando de huevos y ganar plata, Texas ha lanzado el Chicken Sandwich. Este nuevo producto delicioso de este restaurante que les digo en lo personal, yo ya lo he probado y es una locura. Así que aprovechen su feriado para echarle una buena comidita, dejen de comer huevadas y coman Texas. Que ahí sí, sí, nos vemos en el siguiente Notichubit, chau, chau.